Con la acción de tutela, el grupo CDO busca impugnar la asamblea de propietarios de Continental Towers realizada el 26 de febrero pasado. En ella, la mayoría de dueños de apartamentos rechazó la repotenciación. Ahora, quien interpone la acción legal aduce que en la asamblea se violó el debido proceso y de ahí su intención de impugnarla. Son los victimarios y además quieren tomar las decisiones respecto a las soluciones. A nosotros nos parece, de todo punto de vista, totalmente inmoral. Sabemos que ellos el tema de la ética no lo conocen, pero ya esto nos parece tan inmoral que quieran quedarse con el control de estos órganos para ellos tomar las decisiones que sigan afectando y vulnerando los derechos de sus víctimas. Al parecer, en los últimos meses, el grupo CDO habría ofrecido comprar varios apartamentos de Continental Towers para así tener mayor participación en la asamblea y de esa forma aprobar el reforzamiento de la estructura. Entiendo que sí, entiendo que han ofrecido de pronto a algunas personas, pero no han logrado nada con nosotros. Recordemos que algunos apartamentos de Continental Towers pertenecen a CDO o a integrantes de la familia Villegas. Esa circunstancia, al parecer, serviría al grupo constructor para hacer valer su condición de mayoritario al momento de tomar decisiones sobre la unidad residencial.